Cada cierto tiempo hace una coreografía y hay casos curiosos, ya he notado alguno, aparte el más evidente, el juego de la naranja, que es una preciosa coreografía. Hay unos momentos muy divertidos que son como un baile, no lo son en efecto, pero parecen un baile, que es cuando ella empieza a perseguirlo a él. Que sale, vuelve a entrar, se para en un bar, sigue para atrás. O sea, es una auténtica coreografía de un musical que tiene otro... Hay otro también... Ah, bueno, lo de la ducha también de Cary Grant, que es... Es una secuencia magnífica, es una... Ahora, hubiera sido mejor la ducha, yo no sé si es problema de época, que él hubiera pasado la habitación de ella y se duche desnudo. Hubiera sido mucho más bonita la secuencia, no estoy hablando de que tuviera que haber filmado, ni mucho menos, de ahora tampoco, un desnudo de Cary Grant. Pero hubiera sido más bonito, porque ella está provocándole continuamente, entonces, ah, pues me he dicho, pues me voy a duchar. Hombre, entra quizás en la coherencia, ¿no? El problema es que pierdes el efecto ese tan divertido de ella mirándolo a él y tú también, es decir, es que esa escena la hace no solo para ella, sino que la hace para los espectadores, yo creo que... Yo creo que entra en la coherencia de él que está un poco harto de sus avances, ¿no? Dice que quieres que me duche, pues me voy a duchar, me voy a duchar vestido. quizás efectivamente ahora se rodaría de otra forma pero entra dentro de la coherencia del personaje que él mantiene bastante distancia no se puede olvidar que él se inmiscuye en la vida de ella porque está cumpliendo una misión una misión que descubrimos al final de la película y progresivamente se va quedando un poco enganchado por esta chica un poco loca un poco dispuesta a probar cualquier aventura ella entra en la aventura sin ningún tipo de cortapisa al final todas las secuencias finales aparte de la agilidad física que tiene que es muy felina en los planos finales, en las secuencias finales es una chica muy energética mientras que Cary Grant, insisto es de las primeras películas en las que empieza a notársele elegantemente pero la edad me parece que en alguno de los libros de memorias de Cary Grant sobre él cuenta que cuando la secuencia la que corre detrás de ella en el metro que le pidió Donen a rodarlo otra vez pero una sola vez que tengo ya 60 años él era consciente y buena prueba de ello es que así como Donen desgraciadamente a mitad de los años 60 no rodo más Cary Grant va a rodar solo dos películas más prácticamente a mitad de los años 60 se cae a las relaciones públicas a Fabergé y hay algo de cierta melancolía algo de tristeza, de pasividad en el personaje de Cary Grant porque como tú decías José Luis la película la domina ella porque es mucho más inteligente incluso desde el punto de vista argumental y corroborando ya dejo esto el aspecto musical yo creo que hay un homenaje que hay que citar porque después lo ha vuelto a retomar otra vez Woody Allen entonces dicen el odio que es el del paseo cuando van al borde del Sena una secuencia estupenda en la que se habla también de asesinato y en la que no solamente se cita un americano en París de su amigo Jim Kelly sino que se cita el jorobado de Notre Dame que está muy cerca de la isla de Francia toda la película está llena de referencias porque cuando suben muchas citas cinéfilos cuando dice lo de la barbilla exacto la barbilla y luego dice hemos llegado a la calle donde vives que era el musical que iba a rodar que por cierto se lo ofrecieron a él y él dijo él dijo él dijo que no por respeto a Rex Harrison y dijo a Jack Warner si no lees el papel a Rex Harrison no solamente yo no haré la película es que yo no iré a verla que es un buen homenaje a Rex Harrison lo hizo ella la calle donde tú vives ¿no? sí, sí, sí está lleno de pues eso lo del jorobado Jim Kelly le hace un homenaje a su amigo Jim Kelly la delgadez de ella que hace también una broma con que está muy delgada y con la cualidad siempre está comiendo eso es muy gracioso el hecho de que pero yo lo que decís del musical que evidentemente es obvio en la película yo donde más lo noto aparte de la estructura es en los emplazamientos de cámaras sí, claro es donde se nota más el que él es un hombre que está acostumbrado y le gusta mucho rodar musicales porque en el momento que rueda una escena bien sea con mucho movimiento o poco con esto puedo decir que desde la secuencia del metro que es una de ellas o la secuencia del entierro vamos o del funeral ese del muerto que son mudas las dos en las dos se aprecia el sentido musical de los emplazamientos de cámara la escena esa del muerto está puesta a la cámara siempre como si eso fuese un musical los encuadres los emplazamientos desde arriba desde abajo en plano medio plano general y luego ya cuando miren las secuencias más movidas las que son más de musical propiamente dicho como pues a la secuencia en el patio o sea de las columnas o la persecución en el metro que es una belleza sobre todo porque la persecución en el metro no solo es una belleza por lo bien rodada que está y los emplazamientos de cámara sino el sentido narrativo que tiene tan de claridad es decir en ningún momento te pierdes geográficamente la situación sabes perfectamente dónde está Audrey Hepburn dónde está Keryn las distancias que le separa ahí yo solo encuentro una pequeña trampa que es una bobada pero a mí me divierte esa trampa que es en algunos primeros planos de Keryn cuando la ve a través de los vagones dentro del metro y la descubre a mí me da la sensación como está engañando al espectador para que piense realmente que es el personaje que va a matar a Audrey Hepburn pone una cara torva una cara de malvado que es un pequeño daño es un capítulo que habría que tratar las caras de Keryn en esta película tiene 4 o 5 caras aparte de la última que bueno ya de darle el sombrerazo la del bostezo la cara que pone el bostezo la cara esa que pone de malo cuando él lleva la naranja aquí bueno pone una cara pero yo creo que las caras de malo como evidentemente había que engañar al espectador para que el espectador sospechara que este era el malo de la película pues yo creo que Keryn constantemente está poniendo unas caras un poco ambiguas que no se sabe si es el bueno o el malo y en algunos momentos pone cara descaradamente de malo como en esa del tren porque claro el espectador cuando le ve mirar a Audrey Hepburn con esa cara absolutamente malvada dice este es el asesino y este tiene que huir como sea ese es el aspecto Hitchcock de la película porque durante mucho tiempo el personaje de Keryn es ambivalente como lo eran sospecha o que sabido es que Hitchcock prácticamente no sabía al final que hacer con el personaje de Keryn si de verdad que fuera el asesino o que salvara a Joan Fontaine y es esa ambivalencia cuando sube con la famosa secuencia en sospecha con el vaso ese vaso de leche iluminado que en el que supuestamente va el veneno para Joan Fontaine el rostro que tiene Keryn es un rostro que inspira miedo porque en esa secuencia además hay algo muy Hitchcockiano en una película que es quizás más aparentemente Hitchcockiana que en el fondo de la propia estructura y es el suspense de lo cotidiano y es llega el metro o no llega el metro antes de que Keryn dé la vuelta y eso está muy bien dosificado como tú dices lo curioso es que hay películas en que esa cara o esa utilización del rostro de los actores está hecho intencionadamente de una forma ambigua como pasaba en Casa Blanca porque en el fondo no sabían cómo iba a acabar la película entonces la famosa frase de Michael Curtis a Ingrid tú pon cara de nada míralos a los dos igual a los dos los quieres porque yo no sé si te vas a quedar con uno o con el otro pero en esta película que está claro que sí que sabían cuál era el final las caras de Keryn están un poco en función de engañar al espectador lo cual es muy legítimo aunque yo creo que el mayor engaño de esta película que es una trampa que lógicamente hay que aceptar es el gran truco de la película que es lo de los sellos como nadie se dio cuenta que ese sobre tenía unos sellos de otro país eso es un truco que ya lo tenía en la carta robada desde el principio da la impresión de que Odin Hedberg aunque aparentemente es ajena a los de los sellos lo sabe desde el principio ella lo sabe por cierto que bueno era su marido que le da a ella el dinero lógicamente en la puesta en escena y en la planificación nunca se ve un inserto de los sellos pero claro como nadie ve que un sobre del año 63 tiene unos sellos que son como de otro mundo es fácil es entrañable la secuencia y le dice siempre a Donen y lo pone ahí en el libro ya no se hacen películas como las nuestras ¿tú crees que ese es el motivo de por qué Stanley Donen ha dejado de hacer cine o por qué Rayos empezó a hacer a partir de yo creo su última obra maestra que es Dos en la carretera que es su película más apasionada y su película más íntima sin ninguna una reflexión sobre el amor como muy pocas veces se ha hecho sobre la vida y más profunda sin ser una pesadeza vamos no 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 era también con un ritmo y una estructura de montaje y de musical pero tiene una profundidad es una radiografía de las relaciones matrimoniales pero ¿qué eras tú que pasó con Donen entonces era un hombre de cuarenta y tantos años nada más no un hombre que se viniera abajo es un hombre que se ha casado cinco veces que como dice el propio Billy Wilder yo estoy deseando que se divorcie porque entonces ya ceno muchas veces más con él y como mucho más porque sus mujeres son estupendas pero luego cuando se queda solo ya entonces cenamos prácticamente todos los días y se lo pasamos muy bien que claro como le dice tú eres un niño porque está hablando un señor de noventa y tantos como Billy Wilder con uno de setenta y tantos ahora setenta y tres tiene ¿qué crees tú que pasa? ¿cuál es el misterio? Yo creo que aparte de otros motivos de la industria es que evidentemente estos directores sobre todo Stan Lidonen hacían un tipo de cine que no tiene nada que ver con el cine americano que se hace ahora Ya pero digamos que se acaba el musical pero él ha seguido haciendo cine además del musical Yo no hablo de musical yo hablo de charada y hablo de trozos en la carretera estas historias evidentemente que lo que se está trabajando es sobre la propia historia se está trabajando sobre el guión se está trabajando sobre las relaciones de los personajes se está trabajando como yo decía a un principio sobre elementos en lo que predomina es el talento y la inteligencia ya miras tú a Donen si metes un producto de estos de ahora que lo que se está trabajando es a ver como coño hacemos los efectos especiales a ver como engañamos al espectador con más trucos Cuando hizo Saturno 3 se le ve en esa película yo creo que no se le ve cómodo Claro haciendo una película de ciencia ficción que es un mundo que hay de otras cosas es mucho más difícil ser o resultar elegante en el espacio que si hay una película personal que hizo que era Silent Movie que era una película que eran como tres movie movie esa es del año 78 que era включ屏